¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a la posible vuelta de un futbolista por el cual los hinchas de River preguntan muchísimo, pero en este video te vamos a contar toda la verdad de si puedo o no regresar, que es Felipe Pena y Aforé. Recordemos que a principios de este 2023, el jugador surgido de las divisiones inferiores de River se fue a préstamo a Arsenal-Sandy, equipo en el cual hoy por hoy está jugando la Liga Profesional. Ha tenido un rendimiento un tanto irregular, es cierto que como colectivamente el elenco de Sarandí está teniendo un pésimo campeonato, marcha último, por lo menos cuando estoy subiendo este video, por lo que no se puede quizás medir el nivel de Pena y Aforé en relación a lo que podría llegar a ser el River, porque la realidad es que en un equipo mucho más compacto, como es el dirigido hoy por hoy por Martín de Michelis, seguramente tendría un rendimiento mayor. Pero muchos hinchas se preguntan cuándo puede regresar, en definitiva cuándo puede volver, porque normalmente los jugadores que se van a préstamo, sobre todo si son de las categorías menores del millonario, lo hacen para tener continuidad y regularidad. Y más allá de cuál haya sido su nivel individual, Pena y Aforé ha jugado prácticamente todos los partidos con Arsenal en este semestre, por lo que en el más grande están viendo en qué momento y cuáles son las posibilidades de que pueda regresar. ¡Empecemos! Vamos ahora a comenzar con el contexto actual que está viviendo el futbolista. Pena y Aforé se recuperó durante todo el 2022 de una rotura de ligamentos cruzados, motivo por el cual no pudo prácticamente tener continuidad ni minutos en partidos oficiales durante el último año de Marcelo Gallardo como de ET del más grande. Recordemos que en noviembre del 2021, antes de que River se coronara campeón de aquella liga profesional, en un partido en el cual el conjunto de Núñez derrotó 5 a 0 a Patronato en el Monumental con 4 goles de Julián Álvarez, el futbolista en cuestión se rompió los ligamentos cruzados a pocos minutos de comenzar el partido. Desde ese entonces empezó su recuperación y uno se imaginaba que a partir del segundo semestre del 2022 iba a poder estar a disposición en aquel entonces del muñeco para que pueda jugar compromisos con el más grande. Sin embargo, empezó en reserva, pero lamentablemente tuvo algunas dolencias que no le permitieron tener esa continuidad. La idea era que en principio jugara 45 minutos, después 60, luego un cortito completo, y luego de eso sí, que ya estuviera convocado para formar parte otra vez del plantel profesional. Sin embargo, las cosas en cuanto a su recuperación no le salieron como esperaba, y durante toda la temporada pasada estuvo fuera del campo de juego, hablando específicamente de compromisos con el equipo de la máxima categoría. Recién pudo jugar algunos minutos en los últimos dos cotejos amistosos de Gallardo como DT, en los encuentros ante Colo Colo, que se jugó en Chile, River ganó 4 a 3, y en el partido frente al Betis, que el más grande ganó por 4 a 0, jugado en el estadio Malvinas-Argentina de Mendoza. Empezó la pretemporada luego de la ida de Gallardo con Martín de Michelis, a finales del año pasado River, recordemos, jugó su primer partido amistoso con Unión La Calera de Chile, y el futbolista en cuestión volvió a sumar minutos. En la pretemporada también jugó a algunos cotejos, frente a Rayos de Monterrey, por ejemplo, estuvo en ese compromiso, pero en definitiva, viendo la cantidad de jugadores que iba a tener en sus respectivas posiciones, porque recordemos que Peña Afuere puede jugar tanto como defensor central y también como mediocampista central, de Michelis, de común acuerdo con el futbolista, decidieron que se vaya cedido. Al principio, se había hablado de que podía llegar a irse a Defensa y Justicia, club en el cual se han ido muchos jugadores del más grande, y que posteriormente han vuelto para tener un buen nivel, como fueron los casos de Enzo Fernández y de Héctor Tadín Martínez. Sin embargo, por una cosa que llevó a la otra, el club, el cual terminó quedándose con Peña y Afuere a préstamo por una temporada, fue Arsenal de Sarandí, equipo que sabía que iba a comenzar este 2023 último en la tabla de los promedios, y que prácticamente, salvo un milagro, todo parecía indicar que va a terminar descendiendo. A pesar de esto, y más allá de que los objetivos colectivamente, seguramente el futbolista no los vaya a cumplir, porque es muy poco probable que Arsenal mantenga la categoría, la realidad es que los objetivos individuales de poder tener minutos y ganar continuidad, los ha conseguido de manera superlativa, porque siempre ha estado desde el arranque, en los partidos que Arsenal ha jugado por la liga profesional, y lo más positivo de todo es que no se volvió a lesionar. Esa rodilla que lo ha tenido a mal traer durante prácticamente un año completo y un poquito más, no le jugó ninguna mala pasada en esta primera parte del 2023, por lo que si continúa con esta regularidad, su regreso a River está más que garantizado. Una de las cuestiones que los hinchas de River se preguntan mucho en este momento, es algo que sucedió a mediados del año pasado con otro jugador que se había ido a préstamo, y que hoy forma parte del plantel del más grande, y es uno de los mejores jugadores de River en este 2023, como Lucas Beltrán. Y es por qué Felipe Peña y Afure no tienen cláusula de repesca. Recordemos que a mediados del año pasado había surgido un gran inconveniente entre las directivas de River y de Colón por la vuelta de Beltrán, teniendo en cuenta que River podía hacer uso de la cláusula de repesca luego del 30 de junio, pero como el primer partido correspondiente a los octavos de final de la Copa Libertadores contra Vélez se disputaba antes de esa fecha, era un inconveniente, porque encima Colón, que era el equipo en el cual Beltrán estaba cedido, también tenía que disputar su partido de ida contra Talleres. Y si el jugador que hoy está en River disputaba ese encuentro, lamentablemente no iba a poder jugar con el más grande el resto de la Copa Libertadores. Después todos sabemos lo que pasó, el conjunto de Marcelo Gallardo quedó eliminado, por lo que no importó mucho si Beltrán volvía o no antes de tiempo. Pero esas cláusulas de repesca se empezaron a poner también porque en su momento Enzo Fernández no iba a poder regresar a River, y el millonario le tuvo que dar a Defensa y Justicia un 10% en conceptos de vidriera, y es por eso que a partir de ese entonces se había mencionado de que los jugadores que iban a salir cedidos, sobre todo los que eran muy pero muy chicos, iban a tener esta cláusula de repesca como para que pudieran volver anticipadamente antes de la finalización de su respectiva sesión, si es que tienen un gran nivel en su actual club. Y de hecho, hay una comparación muy directa que se puede hacer con el caso de Peña y Afore, porque otro de los jugadores que se terminó yendo a préstamo y a Arsenal de Sarandí es el colombiano Flaviar Londoño Bedoya, y a este jugador en cuestión sí le pusieron una cláusula de repesca, es decir, si el más grande quisiera repescar al atacante cafetero ahora, en este mercado de pases, podría hacerlo sin ningún tipo de inconveniente, seguramente, al igual por ejemplo que en el caso de Batalla, arquero que hoy está a préstamos a Lorenzo y que River también le puso cláusula de repesca, es una vez termine la liga profesional, es decir, esta repesca River la efectuaría los primeros días de agosto, pero en definitiva se le puso cláusula de repesca, y en cambio a Felipe Peña y Afore, más allá de que no se sabía cómo iba a ser su rendimiento, porque a lo mejor le ponían cláusula de repesca, el jugador no tenía un buen nivel y seguía con Arsenal hasta fin de año sin hacer uso de esa cláusula, ese no es el inconveniente. El problema es que me parece que a todos los futbolistas River tiene que ponerle esta cláusula de repesca, y de hecho si Arsenal aceptó que River le pusiera esta cláusula a Flavio Londoño Bedoya, está claro que también lo iba a aceptar con Felipe Peña Afore, después se podía negociar, repito, que el jugador siguiera en el equipo de Sarandí, que es algo que va a suceder hasta fin de año, salvo que pase algo verdaderamente extraño en este momento, pero en definitiva me parece que fue un error de la dirigencia no ponerle una cláusula de repesca como para que River pudiera traerla ahora. Ojo, no estoy diciendo que el futbolista tenga que regresar sí o sí, de hecho su lugar en el campo de juego está bastante ocupado, pero para futuras negociaciones lo más probable es que River le ponga cláusulas de repesca a cada uno de sus jugadores como debería haberlo hecho con Peña Afore, así si tienen un buen rendimiento en el equipo en el cual se van cedidos, puedan volver anticipadamente sin que River tenga que pelearse directamente con la directiva del equipo en cuestión para volver a traerlo tal como sucedió con el caso de Beltrán. Repito, Peña Afore está teniendo un buen nivel en el arsenal, pero no sabemos si Demichelli lo hubiera traído, pero aunque hubiera querido, en este momento no puede hacerlo. Recordando un poco el paso de Felipe Peña a Fiore por River, hay que decir que sus momentos fueron muy positivos en el año 2021, que es cuando le tocó hacer su gran inclusión en el equipo de la primera división. A principios de ese año había sido uno de los tres jugadores, junto con Londonio Bedoya y con Tomás Lecanda, que habían formado parte siendo de las divisiones juveniles del club de la lista de la buena fe de la Copa Libertadores. Y posteriormente, cuando a mediados de mayo sucedió lo que todos sabemos que pasó con la gran cantidad de casos de coronavirus que afectaron tanto al plantel de la máxima categoría como al de la reserva, cuando Gallardo tuvo que recurrir a los que no estaban contagiados para jugar aquel cotejo ante Independiente de Santa Fe, tuvo que poner a Peña y Afore como número 5, en un cotejo que recordamos que River tuvo que disputar con Enzo Pérez como arquero y sin futbolistas suplentes, por lo que en su debut con la camiseta del millonario, Peña y Afore disputó los 90 minutos y en un muy buen rendimiento. Después de eso, River ganó ese partido 2-1, 6 días más tarde fue también titular contra Fluminense en el último encuentro de esta fase de grupos, el millonario cayó por 3-1 pero igual logró clasificar como segundo, y después no tuvo tanta continuidad hasta el segundo semestre, cuando en un momento, lamentablemente, River tuvo una gran cantidad de lesiones en los centrales y Felipe Peña empezó a actuar como defensor central, en ese momento teniendo nuevamente un gran nivel en esa liga profesional. Buenos partidos contra Sarmiento, contra Banfield, contra San Lorenzo, todos encuentros que River ganó, más allá de la expulsión contra Talleres de Córdoba, en aquel cotejo que el equipo dirigido por Marcelo Gallardo venció a los conducidos por el cacique Medina por 2-0, Peña y Afore fue expulsado a tan solo 10 minutos de iniciado el partido, y en ese compromiso se jugaba prácticamente el futuro del título, porque River con una victoria le terminó sacando 7 unidades al conjunto cordobés. Posteriormente, Peña regresó a la titularidad por una lesión de Paulo Díaz en el partido contra Patronato, pero lamentablemente pasó lo que mencioné al principio, rotura de ligamentos cruzados, ella había tenido dos lesiones parecidas cuando jugaba en las divisiones inferiores del club, por lo que eso lo mantuvo afuera por prácticamente un año. Recién volvió a jugar con el cantel de primera en noviembre del 2022 en aquellos encuentros amistosos en el fin del ciclo del muñeco como director técnico del conjunto de Núñez. Muchos hinchas no estuvieron de acuerdo con que saliera cedido. Está claro que Demichelis tuvo que tomar una decisión antes de que comenzara la liga profesional. Hoy por hoy quizás se puede discutir aún más esa decisión por el hecho de que, por ejemplo, a principios de junio, mientras Enzo Pérez estaba lesionado, no estaba Gran Eater y tampoco estaba Zuculini, por lo que el DT actual tuvo que recurrir a Rodrigo Aliendro para jugar de mediocampista central. Después que las cosas hayas salido bien, porque la realidad es que el nivel de Aliendro fue espectacular, eso es otra cuestión. River no sintió la ausencia de Peña y Afone, no es que lo necesitó sí o sí durante este primer semestre, pero podría haber sido mucho peor si es que las cosas no salían como el director técnico había querido en un principio. Es verdad que Demichelis no podía prever que Zuculini se iba a lesionar luego del segundo partido de este torneo. Y encima la lesión fue una rotura de ligamentos y que la Nevitas había fracturado el tobillo, es decir, las lesiones fueron extensas. Pero en definitiva me parece que Peña y Afone le hubiera aportado algo al equipo que quizás hoy por hoy no tiene con esa polifuncionalidad. Más allá que, repito, si no se hubiera lesionado ninguno y Peña y Afone se quedaba, seguramente no hubiera jugado y eso también hubiera sido perjudicial para él. Por eso mismo, en Arsenal, por lo menos, más allá del nivel colectivo del equipo, ha logrado tener mucha regularidad en este primer semestre. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, claramente no se puede saber qué es lo que hubiera pasado si River mantenía a Peña y Afone en el plantel. Hoy por hoy la decisión ya está tomada. Lo que sí remarco es que para mí tendría que haberse puesto una cláusula de repesca, más allá de si esta iba a ser o no utilizada. Eso ya es otra cuestión y depende, hasta caería más que del nivel del jugador, que es del propio DT, del más grande, si quisiera o no traerlo. A lo mejor, hoy por hoy, con todo recuperado, sería bastante complicado que River pudiera repescar a Peña y Afone. Hoy quizás lo que más le conviene al futbolista es terminar el año en Arsenal y a principios del 2024, ya sabiendo que puede ser que sea este 2023 el último de Enzo Pérez y Bruno Zuculini con la camiseta de River, teniendo en cuenta que sus contratos terminan el 31 de diciembre de este año, ahí Peña y Afone sí va a tener no solamente un lugar importante en el plantel, sino que ya va a tener un año completo, sin lesiones, esperemos, en otro equipo de la primera edición del fútbol argentino, más allá de cómo termine el desenlace con Arsenal, que todo parecería que va a descender. En definitiva, lo más importante es que el jugador, como dije, tenga competitividad, mucha regularidad y pueda sumar los minutos que no habría sumado en el más grande. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!